Bienvenidos a todos a un nuevo video y el día de hoy te estaré enseñando los mejores tips para poder sobrevivir en la nueva actualización de Doors, así que comenzamos. Algo que se ha considerado bastante importante durante esta actualización es que debes de conseguir bastante oro, sí, al estilo español básicamente, pero ¿esto para qué? Más adelante lo vamos a estar viendo, pero te lo voy adelantando de una vez, pero adelante lo vas a ver directamente, que es para comprar justamente diversos artículos dentro de una tienda. Pero esto lo vas a ver un poco más adelante, pero ojo, no es algo realmente necesario, pero sí te puede ayudar bastante a pasarte más rápido Doors, porque adelante se pone más intenso el asunto, así que mínimo yo te recomiendo 250 de oro. El tip número 2 que te voy a dar a continuación es que cuides bastante tu iluminación, ya que dentro de esta actualización sí va a ser importante que tengas iluminación, ya sea directamente de los encendedores o bien de las lámparas o linternas como tú la puedas conocer. En el tip número 3, si te olvidaste de qué puerta iba y tienes dos o tres puertas, solamente basta con pegarte a una de ellas para identificar si tiene el sonido del monstruo pegado. No te vayas a acercar demasiado porque el monstruo te va a comer, pero a continuación te voy a mostrar cómo es que se escucharía. Presta atención. Como a continuación lo escuchaste, solamente basta con pegarse a la puerta y identificarás que esa no es la puerta por la cual debes de ir, simplemente por si se te olvidó alguna de ellas. En el tip número 4, la llave calavera que anteriormente habíamos conseguido a partir de la puerta número 50, nos va a servir exactamente para el sanatorio, la cual vamos a poder utilizar para así poder obtener diferentes artículos dentro de esta puerta secreta que es la puerta calavera, por así llamarlo. Vamos a poder encontrar diferentes artículos, tanto como la planta curativa, la cual nos va a poder ayudar a restablecer de una forma más rápida la regeneración de nuestra vida en caso de que nos hagan daño. Por si acaso yo te dejo aquí esta información y este dato que es bastante curioso para esta llave, ya que tiene dos usos por lo que hemos visto hasta la siguiente entrega, que quién sabe si le llegan a dar otro uso.